...deben de tener un documento que se llama Registro Estatal Único de Contratistas. Ese registro es con el que ellos demuestran que cumple con todos los requisitos que marca la ley. Esta nota, que la anexamos aquí porque nos parece importante que alguien declare que no existe, porque es por tener un beneficio, no a nosotros, a la empresa, que dice que no existe, porque está en una casa semiabandonada, debería de haber venido otra empresa, sino a nosotros, no defender a las empresas. Sin embargo, con lo que estamos anexando, en donde viene el registro estatal de la empresa hizo un documento en donde hace la asociación en participación para poder tener capacidad para compensar el proyecto. ¿Cuál es el tema de usted que tenían los alcances de esta clase de señalamiento? ¿Tendrá alguna implicación de carácter jurídica o legal o simplemente periodical? Pues da la impresión de que son periodicales. Si hubiera alguien que supiera algo o que me señalen como pillo, es que me demande alguna vez al registro del Secretario General de Gobierno para que dé la instrucción y el Procurador me mande el periodical. ¿No hay ningún procedimiento? ¿Cómo ningún procedimiento? ¿Qué se ha procedido durante una instancia legal en contra de estas supuestas irregularidades? Que nosotros sepamos, ¿no? Pero además sería muy importante que lo hicieran. A respecto, se mencionaba precisamente que eran conductoras de otros exenios que estaban... ¿Ustedes al ingresar al segundo, ¿vieron irregularidades y las denunciaron en la contraloría precisamente de la administración pasada? ¿Y qué obras fueron en CESI? No, nosotros no vimos irregularidades, lo que nos encontramos fueron obras en proceso que terminamos. Las que se adjudicaron o se licitaron, fueron avaladas por la anterior administración por la contraloría. El contralor del pozo abandó lo que tenía que avalar. Y nosotros simplemente llegamos y tratamos de terminar de estar en proceso, de iniciar un gran adaptado. ¿Algún día usted comentó precisamente que si había empresas con irregularidades? ¿Se lucró? Y usted como titular, al ingresar, no denunciaba en este aspecto. Las empresas... Yo no puedo decir si la empresa tenía irregularidades, lo que puedo decir es que hay algunas irregularidades en las otras. Y también les puedo decir que estos contratistas regresaron en efectivo la irregularidad que nosotros consideramos que existía. ¿Qué obras fueron en los que nos empezaron a regresar? Recuerdo lo que es la unidad de protección civil, regresaron casi 300.000. Y otras más que venían, ser mortos de 100.000, 80.000. Arquitecto, hablaba usted hace un momento de que era la empresa la que tendría que estar respondiendo aquí a la situación que se ha presentado. ¿No es también un poco extraño que los dos, la presidenta municipal, Victoria La Bastida y el presidente Gallardo, como que se han sustraído un poco, como que se están escondiendo y están dejando a usted que esté el que dé la cara y ellos no dicen absolutamente nada? ¿Será porque hay formas de acuerdo? Gracias.